Ellos son Fingerlings, niños Fingerlings, te besan Fingerlings, que te dejan ir. ¡Wow! La familia de Fingerlings crece cada vez más. Monos brillantes, perezosos súper lentos, unicornios mágicos, un increíble mundo de Fingerlings. Son tan divertidos y ya están junto a ti. ¿Te gustan los pandas? Ellos ahora también se suman a la familia Fingerlings. Montados sobre cañas de bambú o en tus dedos. Llévalos contigo a todos lados. Son tan tiernos. Y si te gustan las aventuras y los cuentos de fantasía, prepárate para conocer a los adorables dragones. Estos nuevos Fingerlings sí que queman. ¡Me encantan los dragones! Elige tu dragón favorito y a volar. Pero eso no es todo. Los Fingerlings que amas ahora también en miniatura. Llena tu mundo de fantasía con estos pequeños amigos. Juegalos y llévalos contigo a todas partes. Diseña tus propios accesorios con los más tiernos Fingerlings. ¡Cállos y llévalos!